Ahorita estamos en la disputa en el Consejo Distrital, todavía faltan días, nos quedan esta semana vamos a estar haciendo esta disputa casilla por casilla y también iremos a los tribunales seguramente ante todas las condiciones que vimos que ocurrieron y ya veremos qué sucede si logramos revertir estos resultados preliminares o se logra avanzar y demostrar cómo sistemáticamente en varias casillas de nuestro distrito hubo una compra masiva de votos y se utilizó al ser humano como mercancía de acuerdos a los resultados que tengamos y también a las pruebas esto también fue muy importante agradecido con la estructura de la defensa del voto en el quinto distrito con todos los compañeros compañeras la última casilla 541 en la colonia de Zaragoza nada más para que se den una idea salió desde ese punto a las 6 de la mañana a las 6 de la mañana se terminó y ahí estuvieron compañeros nuestros defendiendo la voluntad popular a pesar de un desaseo que hubo en todas las casillas en términos de los funcionarios de casillas y pues bueno ahorita viene a hacer análisis casilla por casilla y la defensa en el consejo distrital para el recuento de votos que se tendrá el día de mañana y y y y